de los hechos violentos de ayer, este martes, sesionó de manera abierta el Consejo de Seguridad Estatal para evaluar las acciones emprendidas entre los tres niveles de gobierno tendientes a proteger a las familias de Caborca. En la reunión participaron el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, Ernesto Munro, estuvo también el Procurador de Justicia, Carlos Navarro, el Alcalde de Caborca, Francisco Jiménez, el General de la 45 Sona Militar, Celestino Ávila y el Comandante de las Fuerzas Federales de la Policía Federal Proyectiva, Juan Manuel Martínez Luévano. También estuvieron presentes representantes de las diferentes cámaras empresariales, prestadores de servicio, maestros y la sociedad en general, además de los medios de comunicación. Se informa que fue implementado un operativo coordinado las 24 horas y se aplican los protocolos de seguridad establecidos para esta situación, para este tipo de eventos lamentables que vivieron ayer los habitantes, los residentes de la zona de Caborca.